Bueno chavales, solo deciros que si le dais a la campanita pues que os sale la notificación de los videos y me forro, ¿vale? Muchas gracias. Bueno chavales, solo deciros que al final del video haré un pequeño sorteito de 20 Nintendo Switch, ahí en plan de guays, ¿no? Y bueno, que por la mitad del video diréis las condiciones para que os tengáis que quedar y me deis más dinero, ¿vale chavales? Bueno, sin nada más, que empiece el video. ¡Ey, ey, ey, ey! Sean todos bienvenidos al nuevo videotutorial de cómo ir a la dimensión de diamantes, chavales, chavales. Sí, hoy os haré un tutorial de cómo ir a esta peculiar dimensión. Es muy extraño, el 99% de personas no sabe que existe. Y bueno, lo que tenemos que hacer es ir a un pantano como este, ¿no? Y casualmente me he encontrado por aquí. Y bueno, pues tendremos que ir hasta una casa de brujas. Bueno pues chicos, le vamos a preguntar a la bruja piruja a ver si quiere que nos dé un poco de cosas, ¿no? Lo tenemos que pedir bien, ¿vale? Hola, buenas tardes. ¿Me podría dar un poco ahí de materiales? ¿Tú eres subnormal? ¡Hija de puta! Bueno pues chavales, he tenido una amistosa conversación, ¿no? Con la bruja y bueno, pues me ha dado los materiales, ¿vale? Es muy fácil. Bueno chavales, pues bueno, tenemos que hacer aquí una cosa todo de puertas cerradas, ¿sabes? Y bueno, pues tenemos que hacer aquí un pequeño portal aquí de guays, ¿no? Y bueno, pues que podremos ir a pegar unos diamantes, ¿no? Unos diamantes. Y bueno, ahora viene lo más difícil, ¿vale? Que es combinar aquí un par de cosas, ¿vale? Tenemos que hacer tal que así, ¿vale? Y tirar esto y esto. Y cuando los giremos... Bueno, pues aquí tenemos el mechero, ¿no? Se ha combinado. Y bueno, pues ahora podemos ir a la dimensión, ¿vale? A la dimensión del click... Perdón, del click, ¿vale? Iba a decir del diamante. Bueno, chavales, pues aquí estamos en la dimensión del diamante, ¿vale? Estamos aquí con la dimensión, ¿no? Y bueno, aquí con un pico, pues picas un poco de diamante, ¿sabes? Picas un poco de diamante y pues bueno, a ver chavales, os explico. Hay un tuit, ¿vale? Que está en pantalla. Que le tenéis que dar retuit, ¿no? Y una vez le dais retuit, pues entráis en un sorteito, ¿no? Ahí de todo guapo. Y ese sorteito, pues bueno, os explico. Mira, sortearé una Nintendo Switch, ¿no? Que tengo aquí como 10 Nintendo Switch. Me mato. Qué guay. Bueno, tengo aquí como 10 Nintendo Switch, ¿no? Qué guapas. Y bueno, pues que las voy a sortear, ¿vale? Bueno, y seguidme en Twitter y en Facebook y en YouTube. Porque así, bueno, pues gano más dinero. Y bueno, como veáis igual, pues creo que el sorteo no lo voy a hacer. Y no me voy a quedar a Nintendo Switch. ¿Sabéis lo que os digo, no? Que me coméis los cojones. Que me da igual vuestra vida. Y bueno, pues chavales, que le dais retuit, ¿vale? Le dais retuit. Y pues eso, ¿vale? Yo gano dinero y me chupáis la polla. Venga chavales, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!